¡Fuego de inscripción! ¡Preparados para desembarcar! ¡Aquí vienen los Panzers! ¡Dónde están esos malditos refuerzos! ¿Ves ese puente? ¡Debemos volarlo! ¡Moveos, moveos, moveos! ¿Se necesita cobertura desde leyes? ¡Sí, señor! ¡A sus órdenes! ¡Los hermanos se retiran! ¡Croquen las cargas en el puente! ¡No! 1 de noviembre de 1942 Queridos mamá y papá Quisiera pediros disculpas por mi extraño comportamiento del mes pasado cuando estuve en casa de permiso Tras mi liberación necesitaba descansar y recuperarme especialmente para poder superar mi sentimiento de culpa por haberme dejado capturar He oído que el italiano por el que fui canjeado es un oficial de alto rango con extraordinarias dotes operativas Que me consideren su igual es todo un halago para mí pero no alivia mi tristeza por haber abandonado a tantos compañeros de armas en manos del enemigo Aunque os había echado muchísimo de menos, una vez en casa me resultó imposible alejar mis pensamientos de la guerra Me sentía obligado a hacer algo útil y por eso me decidí a estudiar los cursos para oficiales impartidos por nuestros aliados americanos Mis estudios me mantuvieron en ocasiones alejado de vosotros, pero estoy seguro de que sabréis comprenderme Con lo que he aprendido, nos ahorraremos muchas bajas en el campo de batalla Con un poco de suerte, podremos cambiar el curso de la guerra y dar una lección a Rommel Es lo menos que puedo hacer por los compañeros que todavía están retenidos en los campos de prisioneros Confío en que Wilson, nuestro yanqui doméstico, se sienta cómodo y esté bien alimentado Recordadle que conduzca por la izquierda y mantenga las manos alejadas de mi hermana Ahora tengo que dejaros Hemos recibido órdenes de partir Os quiere Jim Resilio 3 Los quieren admitir El Cuey El Cuey Quip Es que es el proceso de la izquierda El Cuey Los Seguir El Cuey Deja El Cuey Es que es el proceso de la izquierda ¡Suscríbete! Los alemanes nos están aplastando, señor. Si los refuerzos no llegan pronto, no habrá ningún asalto. De hecho, tendremos suerte si sobrevivimos. ¿Se tienen noticias de los refuerzos? Bueno, parece que el mando tiene sus reservas dispersas por todo el frente del Alamein. Los alemanes se defienden con uñas y dientes. Dígame, ¿vamos a recibir esos condenados refuerzos o no? Lo siento, señor. Hay muchas interferencias en la transmisión. Es muy difícil entender lo que dice el mando. Me atrevería a decir que podemos esperar la llegada de refuerzos tras la puesta de sol. Suficiente tiempo como para acabar hechos picadillo. Se suspende el ataque. Nos retiraremos hacia la colina. Mantendremos la posición hasta que llegue la ayuda. Comuníquelo. A la orden, señor. ¿Cuál es el objetivo, comandante? Preparados. ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡En ruta! Preparados. Vehículo listo. Preparados. ¡En ruta! ¡Ya vamos! Vehículo listo. Diga, señor. Sí, señor. ¿Cuáles son sus órdenes? Preparados. Disculpe. ¡En marcha! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡En marcha! ¿Cuál es el objetivo, comandante? Vehículo listo. ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Esperamos órdenes! ¡En marcha! ¡Vamos! Cuando quiera. ¡Deprisa! ¿Sí? ¡Atacan! ¡El camino está bloqueado! ¡Atacan! ¡Ayuda! ¡Para! ¡Apaque aéreo! Esperamos órdenes. ¡Nos están disparando! ¡Médico aquí! ¡En marcha! ¡Adiós! ¡De acuerdo! ¡Qué han dado! ¡Esto va a reventar! ¡Bien! ¡Nos tienen a tiro! ¡Nos tienen a tiro! ¡Diga, señor! ¡Médico! ¡Aquí! ¡Vehículo listo! ¡Motores en marcha! ¡Esperamos órdenes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disculpe! ¡Preparado! ¡En marcha! ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¿Quién está ahí? ¡Ayuda en camino! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡De acuerdo! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¿Quién está herido? ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Listo! ¡Vamos allá! ¡Esperamos órdenes! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Motores en marcha! ¡Sí! ¡Cuando quiera! ¡Listo! ¡En marcha! ¡Enemigo a la vista! ¡A cubierto! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡De acuerdo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Preparados! ¡De acuerdo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Cargue! ¡Aquí vamos! ¡A sus órdenes! ¡Aquí vamos! ¡Están disparando! ¡Atacadles! ¡Están disparando! ¡Por duelling! ¡Cuál es el objetivo, comandante! ¡No podemos! ¡Ayuda! ¡Sos disparan! ¡Seis! ¡Bien hecho! ¡Enemí por la vista! ¡Aviento! ¡Caso en alto! ¡No podemos alcanzar el objetivo! ¡No podemos alcanzar el objetivo! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Cuando quiera! ¡Preparados! ¡Sí, señor! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Esperamos órdenes! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Qué ocurre? ¡En movimiento! ¡Sí! ¡Orden confirmada! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡En marcha! ¡Ya vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Ya vamos! ¡Cuando quiera! ¡Vehículo listo! ¡Preparados! ¡En ruta! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Sí, señor! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡De acuerdo! ¡Mire, señor! ¡Llegan los nuevos Sherman! ¡Vamos! ¡Apoyo aéreo concedido, señor! ¡Sí! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡En marcha! ¡En marcha! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Esperamos órdenes! ¡Nos tienen a tiro! ¡Ah! ¡En marcha! ¿Nos tienen a tiro? ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡El enemigo a la vista! ¡A cubierto! ¡Nos disparan! Digan, señor ¡Motores en marcha! Esperamos órdenes ¡Vienen a tiro! ¡Nos atacan! ¡Enemigo a la vista! ¡Preparados! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Enemigo a la vista! ¡Preparados! ¡Nos disparan! Sí, comandante Entendido ¡Nos disparan! Disculpe Muy bien, en marcha ¡Nos han dado! ¡Atacad! ¡Otro que muerde el polvo! Esperamos órdenes ¡Eso está hecho! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Digan, señor ¡En marcha! Vehículo listo ¡En marcha! ¡No podemos llegar de ninguna manera! ¡Nos atacan! ¡El camino está bloqueado! ¡Nos atacan! ¡Sí, señor! ¡Ayuda! ¡Nos vienen a tiro! ¡De acuerdo! ¡Nos están atacando! ¡Nos vienen a tiro! ¡Sí! ¡Nos understand! ¡Sí! ¡A من fuerzas! ¡Nos estamos sin munición! Sí ¡Nos atacan! ¡De acuerdo! ¡Y ya vamos! ¡Oh! ¡Nos atacan! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡En marcha! ¡Allá vamos! Vehículo listo. ¡En marcha! ¡Oh, cielo santo! ¡Nos han dado! ¡Me han dado! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡A por ellos! ¡Vienen a tiro! ¡Nos disparan! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡Nos están atacando! ¡Diga, señor! ¡Nos disparan! ¡Nos hemos quedado sin munición! ¡Nos han dado! ¡Debido a la vista! ¡A cubierto! Vehículo listo. ¿Sí? ¡Diga, señor! ¡Necesitamos munición ya! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡En marcha! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Ya vamos! ¡A sus órdenes! ¡Avanzad! ¡Preparados! ¡Muy bien! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Diga, señor! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Disculpe! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ya vamos! ¡Diga, señor! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Diga, señor! ¡Disculpe! ¡Esperamos órdenes! ¡Inmediatamente! ¡Disculpe! ¡Diga, señor! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Cuando quiera! ¡Disculpe! ¡Motores en marcha! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Esperamos! ¡Inmediatamente! ¡Esperamos órdenes! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Esperamos órdenes! ¡En marcha! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Motores en marcha! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Esperamos órdenes! ¡De acuerdo! ¡Así vamos de nuevo! ¡Diga, señor! ¡En marcha! Disculpe. ¡Allá vamos! ¡Nos han dado! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Están atacando! ¡Vamos! ¿Dónde demonios se esconden? ¡Los de esos! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Vamos! ¡Motores en marcha! ¡Sí, señor! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡De acuerdo! ¿Disculpe? ¡Sí, señor! ¡Esperamos órdenes! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Digan, señor! ¡Estamos siendo atacados! ¡Vamos! ¡No podemos llegar de ninguna manera! ¡Porto lo que muerde el fuego! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Vehículo listo! ¡Veículo listo! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Uh! ¡Enhorabuena! ¡Otro que muerde el cuerpo! ¡Sí! ¡Enhorabuena! ¡Magnífico vehículo! ¡Una máquina realmente asombrosa! ¡Es increíble lo que son los alemanes! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal!